¿Mamá? 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 Playa está loca como un cencerro y tu madre eres guapo y ahora suena Andaba ya, estaba aquí, pero tú ya, tú lo tienes ya Te va a ir un montón, te va a ir Vente, 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 vente más Vente, 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 v No, me quiero más Clemente mata a la gente con un cuchillo